Me gusta bailar con rojano, aún me gusta bailar con rojano Esa es la música que parte todo Me gusta bailar con rojano No quiero vernos con el tango No quiero vernos con el barco en el viejo sur Solo hay un sitio en Ticuadone Que se ha tocado un viejo rojano Llámame, digo lo que quieras Fuera de Roma no me veo que No encuentro nada a lo que se hace hoy Me gusta bailar con rojano, aún me gusta bailar con rojano Es esa música que parte todo Consigo ver que hubo un pasado mejor Con ese buen viejo rojano Rock and roll Es esa música que parte todo Consigo ver que hubo un pasado mejor Con ese buen viejo rojano Aún me gusta bailar con rojano Es esa música que parte todo Consigo ver que hubo un pasado mejor Con ese buen viejo rojano Aún me gusta bailar con rojano Aún me gusta bailar con rojano Es esa música que parte todo Consigo ver que hubo un pasado mejor Con ese buen viejo rojano Aún me gusta bailar con rojano Aún me gusta bailar con rojano Aún me gusta bailar con rojano Es esa música que parte todo Esa es la música que parten dos Consigo ver que hubo un payado mejor Como ese buen equipo rock and roll